Pero también con Marcelo Torres aprovechamos la oportunidad para hablar del Estado de la Autoridad Política sobre la Policía, este proceso que Jorge mencionó, Marcelo, que comenzó por allá en 1998. Sí, déjame decir algo antes, como un breve comentario de inicio a lo que vamos a estar analizando en un par de minutos. Esto de la contundencia y la eficacia del trabajo periodístico profesional y de los medios convencionales de comunicación, como es este canal, como es una radio, como es el diario, particularmente el diario El Sol, y el trabajo que hizo Jorge Hirschland en los últimos días es de destacar, porque allá hay un trabajo profesional detrás de todo esto y la contundencia, por sobre todas las cosas de los documentos que se mostraron desde el último domingo hasta ahora que hicieron mover los cimientos de un aspecto del Poder Ejecutivo Provincial, del Gobierno Provincial. Tal es así que todo lo que acabamos de ver es una consecuencia de todo lo que se fue comunicando y expresando periodísticamente. Esto hay que asentarlo sobre la base de lo que está ocurriendo y el impacto que tienen particularmente en algunos medios, pero por sobre todas las cosas en la política, las redes sociales. Allí hay mucha basura dando vuelta, basura comunicacional, sentencias de dudosa procedencia, afirmaciones y denuncias que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación, pero es donde se mueve en gran medida el ritmo y el clima de la política provincial y también a nivel nacional. Los políticos hacen política precisamente y también transmiten sus ideas de comunicación a través de las redes sociales y tienen que tomar nota de esto, particularmente de los medios de comunicación convencionales que muchas veces los quieren castigar. ¿Por qué los quieren castigar? Porque la comunicación, porque el periodismo es por sobre todas las cosas contra poder respecto de lo que es el Poder Ejecutivo, respecto de lo que es el Poder Judicial, respecto de lo que es el Poder Legislativo. Dicho esto, aplauso, por supuesto, para lo que ha hecho el diario El Sol y ha venido de alguna manera a reivindicar la actividad periodística que ha estado degradada en los últimos tiempos. Todos nosotros nos vamos degradando y nos vamos nivelando hacia abajo cuando hay una decrepitud de ética particularmente y profesional en nuestro país en todos los aspectos y en todos los frentes. Dicho esto, vamos a lo que planteabas. Es decir, de aquí en más hay un desafío que tiene el gobernador Rodolfo Suárez que es de recuperar la autoridad política sobre la autoridad de la policía, sobre los comandos operativos de la policía. Esto no significa que Munibes no haya tenido el control de la policía, sino todo lo contrario. Lo que hasta este momento estaba en un manto de dudas es cuánta ascendencia tenía el gobernador Rodolfo Suárez sobre el trabajo de Munibes, que ha cumplido seis años al frente de la policía provincial, que fue impuesto en su momento por Alfredo Cornejo. Y en aquel acuerdo del 2019 en adelante, cuando se hace cargo de la gobernación el propio Rodolfo Suárez, siguiendo la estrategia que había comenzado, exitosa en gran medida en cuanto a la administración del Estado y en materia de seguridad del gobierno de Cornejo, el acuerdo fue ese. Seguía Munibes. Con Calipo ahora al frente, el gobernador se encuentra frente a este desafío, reestablecer su poder político sobre la policía, que un poco lo había hecho descansar en el propio Alfredo Cornejo. Lo decía recién Jorge, en los inicios de la reforma policial de 1998 y 1999, y por varios años el jefe de la policía fue un civil, porque esa fue la idea. Para lo que sirvió la reforma policial del 98 y del 99 fue solo para hacer una purga. Se sacaron de la policía algunos elementos extraños que incluso habían participado durante la última dictadura militar. Y de ahí en más se fue debilitando la reforma policial. Hoy hay una oportunidad, la tiene el propio gobernador Suárez de aquí en adelante, porque el sistema de seguridad, y esto hay que decirlo en el último año, año y medio, dos años, también se fue debilitando y degastando. Él vuelve a tener la pelota en su campo y todos los mendocinos esperan que acierte. Muchas gracias, Marcin. Seguida volvemos contigo. Dale, hasta luego.